señores continuamos Miosotis Grullón es nuestra cuenta usted entra a Youtube le coloca Miosotis Grullón se suscribe le da la campanita de notificación lo multiplica lo pasa por todas partes nosotros hacemos comunicación con el corazón para que usted a través de este programa pueda verdaderamente informarse viene una noticia ahora super óyeme como que le da uno como sentimientos encontrados porque si eso se da en Estados Unidos Dios mío pero hay una situación super difícil quiebras bancarias estremecen a los Estados Unidos el cierre de varias entidades en Estados Unidos tiene al mundo en vilo se ha temido que surja el riesgo sistémico lo cual generaría un pánico financiero que afecte a otros bancos que son sólidos colapso de bancos en Estados Unidos golpea mercados del mundo el cierre del Silicon Valley Bank y el Signature Bank en Estados Unidos dos de las entidades más grandes y poderosas de Estados Unidos ha provocado temores a un contagio en las bolsas del mundo derrumbando los precios de las acciones bancarias en Europa los números están en rojo la situación se produce pese a que el gobierno estadounidense anunció a última hora del pasado domingo un plan destinado a apuntalar el sector bancario tras la quiebra de las dos entidades desde el pasado viernes y que devolverá los fondos a todos sus depositantes el diario en línea de actualidad y economía Infobae publicó que las acciones de los bancos cayeron el lunes por las preocupaciones sobre qué será lo próximo en quebrarse tras la segunda y tercera quiebras bancarias más grandes en la historia de Estados Unidos no obstante que muchos otros valores subieron por la esperanza de que la sangría obligue a la reserva federal a suavizar la subida de los tipos de interés que están sacudiendo Wall Street y la economía aseguró que la mayor presión recae sobre los bancos regionales un par de escalones por debajo en tamaño de los enormes bancos demasiado grandes para quebrar que ayudaron a hundir la economía en el 2007 y en el 2008 respectivamente hay que recordar que las acciones del First Republic Bank cayeron un 60% incluso desde que el banco dijera este pasado domingo que había reforzado sus finanzas con efectivo de la reserva federal de J.P. Morgan Chase los grandes bancos a los que los reguladores han sometido repetidamente a pruebas de estrés tras la crisis financiera del año 2008 no cayeron tanto J.P. Morgan Chase cayó un 0,9% y el Banco of America un 3,9% hasta ahora parece que los bancos potencialmente problemáticos son pocos lo que es importante no se extiende a los llamados bancos de importancia sistémica dijeron los analistas entonces ahí los reguladores cerraron el pasado viernes cuando los inversores retiraron miles de millones de dólares del banco en cuestión de horas lo que impuso lo que supuso la segunda mayor quiebra bancaria de Estados Unidos tras las de Washington Mutual en el 2008 no se había producido una tan grande como ahora también anunciaron el pasado domingo el embargo del Signature Bank con sede en Nueva York que se convirtió en el tercer mayor banco en quiebra de la historia de Estados Unidos todo esto está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos la quiebra de los bancos más grandes caen bolsas de Europa Infobae informó citando agencias de prensa que las bolsas europeas registraron en el día de ayer su mayor caída diaria del año arrastradas por los valores bancarios a pesar de la intervención de las autoridades para limitar las consecuencias de la repentina quiebra el índice paneuropeo cerró la jornada con un descenso del 2,3% y los valores bancarios financieros y aseguradoras junto con los energéticos sufrieron las mayores ventas los valores bancarios europeos cayeron un 5,7% registrando su peor caída en los últimos días desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania a principio del año pasado el informe establece cuando se habla del petróleo porque el petróleo también hay que mencionarlo el informe establece además que los precios del petróleo cayeron más de un 2% en una sesión volátil del pasado lunes ya que el colapso sacudió los mercados de acciones y generó temor a una nueva crisis financiera aunque la recuperación de la demanda china brindó cierto apoyo los futuros del crudo Brent descendieron 2,01 dólares o un 2,43% a 80.77 dólares el barril el contrato de referencia mundial tocó un mínimo de sesión de 78,34 dólares su precio más bajo desde principio del mes de enero entonces los futuros del crudo West Texas de Estados Unidos se dieron 1,88 dólares con un 2,45% a 74,80 dólares el barril eso en cuanto a lo que tiene que ver con el petróleo que ha ido fluctuando más o menos dentro de los parámetros normales esperemos Jesucristo nosotros ya usted sabe el precio que lo tenemos risado ahí durante muchísimo tiempo esperemos que en algún momento determinado eso esté como está aunque mucha gente aquí dice sí pero deberíamos tenerlo hasta mucho más bajo por eso eso es lo que uno opina pero el que conoce de la regla de juego sabe que no ha podido hacerse ni ha habido forma alguna de hacerlo escuchen este dato para que ustedes vean le voy a decir ahora lo que dice el presidente lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos a raíz de esto que ha ocurrido en estos días dijo el presidente de Estados Unidos cuando se refirió al sistema bancario en el salón Roosevelt de la Casa Blanca en el día de ayer los depositantes retiraron sus ahorros los inversionistas vendieron ampliamente sus acciones bancarias y el gobierno federal se apresuró a asegurarle a los estadounidenses que si que el sistema bancario tiene solidez luego de que la de la quiebra de dos bancos que desató temores de que otras instituciones bancarias pudiesen declararse en bancarrota el presidente Joe Biden insistió que el sistema está seguro después de que la segunda y tercera quiebra bancaria de mayor magnitud en la historia de Estados Unidos ocurrieron en un periodo de 48 horas es decir en 48 horas tres bancos se declararon en quiebra de los más grandes en respuesta esto lo dijo el presidente a la crisis los reguladores garantizaron que todos los depósitos en ambos bancos están a salvo y crearon un programa para arrojarle un salvavidas a otros bancos con el fin de protegerlos de una corrida bancaria sus depósitos estarán allí cuando lo necesiten tratando de transmitir calma también señaló que los ejecutivos bancarios responsables de las quiebras serán obligados a rendir cuentas para ustedes saben que los Estados Unidos nos juega con eso como de esas entidades de las más grandes y de la noche a la mañana se va a registrar la tercera mayor quiebra de una institución bancaria en la historia de Estados Unidos por eso el presidente dice eso vamos vamos a revisarlo para ver qué fue lo que pasó ahí yo lo único que quiero que ustedes sepan que si eso se está moviendo de esa manera en Estados Unidos yo no sé pero el mundo anda con lo de abajo para arriba lo de arriba para abajo y cualquier cosa que tiemblen en los Estados Unidos repercute necesariamente en todos los países porque ahí vive una cantidad importante de dominicanos lo que lo que esté allá y comience una situación complicada y difícil y yo le dije a usted el otro día yo veo gente aquí jugando y ay que yo qué y viendo todo de que color de rosa si se recrudece esa situación de la de la de la guerra si eso se recrudece y entran más países en ese relajo porque hay que decir un relajo en el sentido de que lo que hace el ser humano en vez de de transmitir paz lo que quiere es guerra y matar gente matarse unos con otros si eso se recrudece de la guerra peor para nosotros por eso es que mucha gente de la que está hablando que yo la oigo yo la escucho dele gracias a Dios porque mira por dónde empezó Estados Unidos eso fue ahora en este fin de semana en 48 horas mire la quiebra de los bancos como está pasando en Estados Unidos en una potencia como Estados Unidos que nosotros no le damos ni ni por un uñita entonces mejor vamos a estarle pidiendo a Dios y a orarle y dejémonos de tanta maldad en el mundo porque si cuando esas cosas comiencen a repercutir más de lo que están repercutiendo en el país vamos a tener que salir todos a pedir vamos al corte un saludo y y y